A mí la poli no voy a pescar, ¿lo entendéis? Mucho menos con un puto soplón. ¿Por qué se lo que pasa? Aquí tenemos un puto soplón. Está entre nosotros y en la cara. Y lo peor de todos, riéndose de quien soy. Jodiendo el negocio. Jodiendo a mi familia. Y jodiendo a mi gente. No tenéis ni puta idea de lo que le puedo hacer a un soplón. Me encanta ser tu amigo. Pero es que me atraes tanto que una amistad no es suficiente. No sé qué pasó, ni por qué lo dejamos, ni tampoco me importa. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. 400 metros. Guantanamera. Guantanamera. Guantanamera de tus alumnos. Se monta un chiringuito y te jode el negocio. No, mi conejita. Lo que tú quieras, amor. Una tortillita. ¿Qué cosa me vale? Si es que tampoco tengo mucha hambre. Tú y tú, maldito inútil, que sepas que estás muerto y encima despedido. Estafador. Qué palabra tan desagradable que no paga impuestos no me convierte en un delincuente. Por dios. Qué seas bandido, pirata. Estafador es una palabra muy denigrante. Hijo de puta. Déjate ver. ¡Os has sobrevivido, Alejandro! ¡No nos vas a dejar! ¡Ana! ¡Morfina! Estos cabrones, estos hijos de puta, me tienen trabajando hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Y cuando llego, lo doy todo. Súper complicado, además. Y cuando termino, cuando ya está todo listo, va y me dicen, no, es que ahora hemos desestimado la idea. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ahora los señores han desestimado la puta idea. ¡Que les den por el puto culo!